Música Si escucharas mi amor Si me miras con cariñas Te pagaron alto peso Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti No olvides mi pecado Si algo en ti Queda de mí Me ingresa por favor Imagíname sin ti Sabes que sin tu risa Mil ayudas no han cesado Si supieras como duele El no tenerte aquí a mi lado Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Te pido Imagíname sin ti Que no estarás con mí Sabes que sin tu amor Y nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando miras mi pecado Si algo en ti Queda de mí Desamor por favor Imagíname sin ti Soy culpable ya lo sé Estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Imagíname sin ti Ni regresarás Sabes que sin tu amor Nada soy que no podré sobrevivir No, 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 no Si algo en ti Queda de mí Regresando al campo Me va ganando Imagíname sin ti No, 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 no No, 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 no Gracias